Música más Si la sabe cántalo conmigo Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Y amante cuido Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Cántalo conmigo Vamos, los quiero oír Las noventa y nueve Dejo en el abrigo Y por las montañas A buscarla fue La encontró y viento Temblando de frío Unió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redir volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rabundas van Que van por el mundo Sin Dios Sin Dios Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Y sin su perdón Cánzalo conmigo, las noventa y nueve. Las noventa y nueve dejo en el abristo. Vivo en las montañas a buscar la fudencia. La encontró jimiendo, temblando de frío. Fugió sus heridas, la tomó en sus brazos y arredir volvió. Fugió sus heridas, la tomó en sus brazos. Fugió sus heridas, la tomó en sus brazos. Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si algún día la muerte mediada lloriré contento. Porque con mi Cristo entraré a una vida, a una vida eterna donde todo es amor. Y si algún día la muerte mediada lloriré contento. Porque con mi Cristo entraré a una vida, a una vida eterna donde todo es amor. Yo nada temo de lo que la vida trate de ocultarme. Porque estoy seguro de que Cristo vive en mi corazón. Y si algún día la muerte mediada lloriré contento. Y si algún día la muerte mediada lloriré contento. Y si algún día la muerte mediada lloriré contento. Porque con mi Cristo entraré a una vida eterna. Porque con mi Cristo entraré a una vida, a una vida eterna. Mira Gloria Cam물 supongo quebot mía con su paz. Aunque todo es amor amor. Donde todo es amor Amor ¿Cuánto están esperando ese día?